Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa redonda de enfermedades raras que está organizada en el seno del segundo congreso de investigación del PTSD Granada en un intento de hacer un balance de cómo está la situación en este momento en este campo de enfermedades raras y hacia dónde debemos ir en la próxima década, próximas dos décadas para que la situación, tanto en la investigación, diagnóstico y tratamiento, mejor para estos enfermos. Esta es una de las actividades que estamos éticamente obligados a realizar, que es transmitir a la sociedad qué es lo que estamos haciendo a nivel divulgativo y es una de las obligaciones que tenemos como investigadores y médicos. Y en este sentido, pues contamos con tres ponentes en la mesa. Tenemos dos médicos e investigadores a la vez, expertos en el campo. Y tenemos también la visión de las opciones de pacientes. Y, pues, entre los tres podemos intentar ver, pues, el tema hacia dónde debemos ir en la próxima década, insisto. Bueno, no me he presentado. Me llamo Mario Delgado. Soy director del Instituto de Parasitología y Biomisiones de Granada, perteneciente al CSIC. Soy, además, el presidente del Comité Científico de este Congreso y por eso, pues, entre otras razones estoy moderando esta mesa. Pero, aunque no trabajo en enfermedades raras, hace un poco más de dos años el CSIC me encargó, pues, elaborar un libro blanco en los grandes desafíos de la biomedicina que teníamos en la próxima década, en las próximas dos décadas. Y me tocó organizar una serie de investigadores a nivel nacional, no solamente el CSIC. Y, como digo, pues, el trabajo era identificar los grandes retos que tenía la biomedicina en las próximas dos décadas. Evidentemente se identificó cáncer, se identificó resistencia a antibióticos, alergias alimentarias, pero uno de los retos, o de los cinco grandes retos que teníamos por delante, eran enfermedades raras, obviamente. Entonces, y creo que eso es significativo porque uno de los retos que teníamos, o que habíamos identificado, era en junio del 2019, seis meses antes de que estallara la pandemia, eran enfermedades emergentes. Con lo cual, no sé si fuimos unos visionarios o no, nos gustaría que, en este campo, esa identificación por parte de los científicos del CSIC como uno de los grandes retos que tenemos y prioritarios, pues, nos hagan caso, porque ese libro blanco se está distribuyendo a nivel de instituciones, no solamente españolas, sino europeas, en el que, pues, evidentemente, identificar la enfermedad de raras como uno de los grandes retos que tenemos por delante para los investigadores, pues, creo que es muy significativo, frente a otras que no han sido tan significadas en ese campo. Sin más dilación, pues, voy a proceder a presentar a los tres componentes de la mesa. En primer lugar, Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Posada, muchos de vosotros lo conoceréis, porque es un experto en este campo. Él es doctor en medicina, es profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III, además es director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, desde 2010 hasta la actualidad. Además, es director del Biobanco Nacional de Enfermedades Raras y del Registro de Pacientes de Enfermedades Raras, miembro del Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras. Su trayectoria investigadora es impresionante, más de 50 proyectos y con más de 200 publicaciones en este campo, además de dictar varios libros. Es responsable del programa de casos sin diagnóstico en España y miembro del panel de la Red Internacional de Casos sin Diagnóstico. Como veis, es un referente no solo internacional, sino internacional en este campo. Además, tenemos a Antonio López-Escámez. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Antonio es también doctor en medicina, además es profesor de la Universidad de Granada, vinculado al Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Él es un especialista en enfermedades de Menier, además de otras enfermedades del sistema auditivo. Además, ha sido director del Instituto de Sanitaria de Granada. Actualmente, su grupo de investigación lo tiene en el Centro Genio de Granada, que se dedica a encontrar alteraciones genéticas en estos centros de Menier. Igual, su trayectoria científica es impresionante, proyectos nacionales e internacionales coordinados, ensayos clínicos, más de 150 publicaciones internacionales en este campo. Tiene un referente y una suerte tenerlo siempre cerca en Granada como referente científico en este tipo de enfermedades. Y, por último, tenemos a Rosa. Hola, Rosa. Hola, Mario. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, Rosa González, muchos de vosotros lo conocen. Gracias. Gracias. Yo estoy presentando a la parte de los pacientes y los familiares de pacientes. De hecho, pues ella es el hospital de la Federación Española de Enfermedades Raras. Además, es tremendamente activa en otro tipo de asociaciones y, como muchos de vosotros, pues llega esto porque tiene a una persona o ha tenido a una persona afectada en este tipo de enfermedades, en este caso su hija, y sobre todo por una creencia muy noble, que es la de lo más importante de ayudarse a uno mismo y también ayudar a los demás. Entonces, en mi sentido, Rosa, te agradecemos no solamente el asistir a este tipo de mesa redonda, sino cómo te involucras en este tipo de asociaciones a la hora de ayudar a los demás. Gracias a ustedes por elegir este tema. Y sin más, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, cada uno de los ponentes de la mesa van a hacer una presentación sobre su visión en este campo. Y luego procederemos a un turno de preguntas, que va a ser un diálogo entre ellos, para intentando responder estas preguntas que se vayan generando a lo largo de la charla y que todavía seguramente estarán ahí en el aire. Y posteriormente ponemos paso a la audiencia, a las diferentes personas que estén conectadas, que realmente puede ser la parte más importante de esta mesa redonda. Por lo tanto, bueno, pues, vamos a dar paso al primer ponente, Manuel Posada, cuando quieras, empiezas a compartir pantalla. Pues vamos a hacerlo. Bueno, ante todo, también, darte las gracias, Mario, por la amabilidad, por la que me has presentado. Solamente una pequeña rectificación, si me lo permites. El 1 de enero de este año dejo de ser el director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y yo creo que, nada, no es que mi plaza de profesor sigo haciendo muchas cosas que hacía de director, pero ya hay otra plaza de director. Simplemente porque, como si luego se grabe, lo pueden oír, que nadie piense que me sigo presentando como director cuando lo he dejado de ser voluntariamente para hacer una presentación. Error mío, siento... No, 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 no. Simplemente sí. Si es voluntario, pues siempre es, pues bueno, iba a decir, es una pérdida para este campo, pero bueno, evidentemente, si es una decisión voluntaria, pues adelante, Manuel. Pues nada, voy a hacer una introducción breve de algunos temas, porque las enfermedades raras escogen a muchas cosas dentro de la biología y de la medicina. Quería presentar un poco cuáles son las, en unas pinceladas, el papel de la colaboración en la investigación de enfermedades raras, fundamentalmente centrado en el consorcio en el que represento a España, el Instituto Salud del César, que es el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, y luego hablar brevemente de las políticas de acción a enfermedades raras. Bueno, este consorcio es un consorcio que nació en el 2011, que básicamente forman parte de las agencias de financiación de la investigación, también forman parte de los pacientes, la formación de pacientes y parte de la industria, pero salvo los pacientes, el resto, tanto la industria como las agencias de enfermedades raras tienen que contribuir con dinero. Básicamente contribuimos con los proyectos que financiamos cada uno en nuestro país y luego la Comisión Europea financia todo lo que es la secretaria y la organización. Y es un comité que tiene tres partes, la parte de los financiadores, la parte de la representante de la industria y la parte de los pacientes. Y luego tiene su BOA, su comité ejecutivo, etc. Tiene tres objetivos, uno está orientado al diagnóstico, otro está orientado a las terapias y al impacto de estas metodologías y de las cosas que hacemos. Y es aquí donde se centra toda la coordinación de la investigación a nivel internacional. La primera fase en el diagnóstico es donde más hincapié voy a hacer, aunque las terapias son importantes, me imagino que luego los otros dos personajes que nos acompañan con tertulio seguramente van a hablar también del tema del acceso al tratamiento. La red internacional de casos sin diagnósticos es el otro paraguas que hay de cooperación internacional. Dando pinceladas, no quiero entrar en detalle porque son muy largas cada una de las cosas que podía mencionar. La red internacional de casos sin diagnósticos, se conoce por esta sigla en inglés de UDNI. Básicamente también está en casi todos los países. En Europa hay 38 centros que aquí están agrupados, en Estados Unidos 21 por aquí, por otro lado, son diferentes. Y luego están organizaciones de pacientes que han dado también una pincelada a este tema. El modelo de la red internacional nace de los modelos de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, donde tienen un volumen de casos, de aplicaciones que reciben y de lo que resuelven o no resuelven, que como veis, no todos los participantes que son evaluados llegan a tener un diagnóstico. Al final las cosas son muy complejas. Estamos, como decía María también, en un momento dado de las novedades en medicina y de lo que antes etiquetábamos de una manera muy genérica. Ahora resulta que sabemos a qué gente pertenece, que pertenece a veces a genes que lo tienen dos o tres familias en el mundo entero y estamos describiendo una nueva enfermedad, una nueva enfermedad que se solapa clínicamente con muchas otras. Pero llegar a esa descripción suele ser muy complejo y es uno de los objetivos de los programas de casos indianos, en este caso de la red internacional y también de la parte del consorcio internacional. Manuel, perdona, soy Mario. No sé si estás pasando diapositivas, pero es que nosotros desde la presentación no lo vemos. Pues es un problema ese, porque es que como tengo dos pantallas no sé cómo hacer cuál es la pantalla principal y cuál no es la pantalla principal. Vale, vemos la primera diapositiva de la presentación, pero no... Estás anclado en la primera diapositiva. En la primera, sí. Y creo que el resto... Vamos a ver si puedo llevar esta... No, es que no me deja llevarla. No me deja... Bueno, pues lo que hago es no compartir pantalla y al no compartir pantalla vas a ver la principal, que es esta. Eso sí la veis ahora, ¿no? Esa perfectamente, sí, iCore. Sí. Vale, pues esta era lo que había presentado esta, que simplemente es la introducción. Esta es la que hemos distribuido a la red internacional y lo que son sus objetivos. Y sus objetivos, básicamente, voy a utilizar esto para que no los veamos, sus objetivos son diagnóstico, terapias y el impacto de las metodologías. Y esta era lo que era la red internacional, como está distribuida, y ahora hay que insistir en este tema. Y decía que era un modelo sacado de los propios modelos de los Estados Unidos, donde hay... El porcentaje de diagnósticos no es tan exitoso como pretendíamos, incluso en manos de un potencial investigador, como puede ser el potencial de las redes de los Institutos Nacionales de la Salud, pero es que es así, es que estamos ante una barrera y ante un límite de conocimientos que estamos día a día descubriendo nuevas entidades clínicas y nuevas fronteras de la medicina y nuevos genes. También decía el papel de las asociaciones de pacientes. Pues hay organizaciones como esta, en una web se llama Mayin2, que de alguna manera los pacientes se autodecladan. Ves un número, algunos ponen fotos, entráis en cada uno de estos sitios y hay una declaración que viene, bueno, es un ejemplo nada más, con diferentes pestañas, donde viene si tienen un gen candidato o no tienen un gen candidato, declaran sus inquietudes y declaran también cuáles son los problemas. Es un gente que no tiene diagnóstico y que busca un diagnóstico ellos mismos manifestándose públicamente en una página web. Y todo esto viene de la Wilhelm Foundation, que colabora con la Red Internacional de Casos sin diagnóstico, donde realmente está formada por un matrimonio que tuvieron tres hijos que fallecieron los tres sin diagnóstico, a pesar de acudir a Estados Unidos, al Instituto Karoliska o al propio Centro de Viena de Enfermedades Raras sin diagnóstico, y se quedaron sin diagnóstico esos hijos que fallecieron los tres. Entonces, bueno, pues tienen dinero y lo están invirtiendo en ayudar a la Red Internacional y sobre todo potenciando el diagnóstico en países desarrollados. El otro gran abanico de la cooperación internacional son organizaciones ya de otro rango, como es ICORP, que es una organización muy transversal. En un momento dado fui su presidente, ahora no soy así una gran cosa dentro de la organización, porque colaboro con la organización, donde estamos intentando, básicamente lo que más se conoce de ICORP es que hemos hecho muchas reuniones, muchos congresos internacionales hasta que llegó la pandemia, pero además de eso procuramos llevar políticas y llevar estrategias a todas las partes del mundo, de Sudáfrica, China, la India, a todos los sitios. ¿Dónde estamos con el tema del diagnóstico? Bueno, el tema del diagnóstico este gráfico lo representa muy bien, donde básicamente esto del exoma clínico es lo que cuando se hace un exoma clínico en un hospital, lo que investigan es esto, cuando hacemos un exoma completo en algunos centros hacemos esto y cuando hacemos el genoma hacemos esto. Viendo solamente la diferencia de volumen nos podemos dar cuenta de cuál es la complicación que tiene la enfermedad. Y luego este mecanismo, que no voy a entrar en el, es un tema que tiene que ver, bueno, pues que dentro de los genes hay lo que llamamos intrones y exones, lo que se hace al final es que el exón, las cosas naranjas se van juntando, mientras que las otras zonas azules tienen más un control, un intento de controlar. Pero a veces la biología es muy complicada y a veces si esto sería una situación normal, pues de repente, y se tendría que transmitir así, pues a veces de repente uno desaparece, la zona amarilla desaparece, o se mezclan y aparecen alternados. Esto es lo que se llama variante de splicing. Y muchas de las enfermedades raras que son nuevas en este momento vienen por mutaciones que hacen estas cosas. Y entonces no solamente que el gen haya variado o que alguna zona del exoma haya variado, que es lo que conocemos y es lo que básicamente está en el exoma clínico. Luego ya tenemos más complicaciones cuando hacemos el genoma y cuando hay alguna variante dentro del intron, sino que es que además es caprichoso el genoma. No es caprichoso, se debe a unas leyes que no conocemos todavía, donde hay fenómenos, pues eso, que a la hora de alinear, en vez de alinear correctamente, como sería la primera parte de esta página, pues alinea los colores como quiere. Porque hay mutaciones o hay zonas dentro del ADN, sobre todo las zonas intrónicas, que hacen estas cosas. Entonces, esto implica un poco la complejidad que tiene y por qué de la cooperación internacional, que es por donde yo quiero circular todo el tema, hablar de la cooperación internacional, de por qué es importante y por eso el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras tiene el diagnóstico como sus primeros objetivos. Porque sin diagnosticar es difícil que podamos encontrar una terapia y es difícil que podamos evaluar el impacto sobre ese tipo de pacientes y sus familias, de las medidas que tomamos. Y una de las cosas que tenemos es que muchas veces llegamos a investigar cuál es el gen, cuál es la variante, el tipo que hace la variante y tal, pero no tenemos información en la literatura científica sobre ese tema. No sabemos realmente, sabemos algunas cosas del mundo de la biología, pero no sabemos nada del mundo de la clínica. Y entonces tenemos que recurrir a lo que son modelos animales. Antes acudíamos al ratón, a la rata, pero claro, esos son muy caros, son muy largos y nada, recurrimos a modelos más pequeños como el gusano, la mosca o el pez hebra para intentar lo que llamamos hacer estudios funcionales. Aquí se mete la mutación del paciente en alguno de estos bichitos y se ve si se produce algo que no tiene que ser, evidentemente no va a pasar lo mismo que le pasa al caso enfermo porque no tiene nada que ver una mosca ni un gusano con un pez, pero que a veces se manifiestan por la biología comparada, se pueden manifestar con circunstancias que nos pueden permitir decir que esto realmente es el problema y que está en la causa de la enfermedad. Pues bien, en todo esto es multidisciplinar, al revés, o sea, todo esto al final tenemos que cooperar, no solamente son expertos clínicos que saben mucho de diagnosticar a un clínico o un clínico que vea un niño o una niña y dice, bueno, esto puede ser esto. Luego hacemos el genoma y dice, bueno, pues esto puede ser, pero a lo mejor no lo es, luego una enfermedad nueva y luego llegas a los modelos animales y dices, no, pues al final va a ser esto otro. O sea, al final es una cooperación multidisciplinar donde intervienen muchos especialistas. Al final un programa de casos sin diagnóstico, incluir el diagnóstico, pues incluye desde las organizaciones de pacientes, todas las técnicas ómicas, todo lo que es el intercambio de datos a estos niveles y todo lo que es la inversión en proyectos con el eje de la red internacional en los programas sin diagnóstico. Nuestro programa sin diagnóstico es un programa tipo donde tiene sus fases, donde revisa las cosas, que vienen de los pacientes, estandarizas la información para que pueda ser leída por otros y analizas, secuencias y compartes dentro de esta red de Mark Michael's Chain para hacer las cosas y para poder averiguar y poder compartir información y que todos los problemas progresemos al mismo tiempo. Tenemos el registro y el biobanco, que son piezas fundamentales de todo el programa de casos sin diagnósticos y de otras muchas cosas que también es una zona de cooperación internacional. Todo lo que es la red de biobanco, he estado coordinando la red de biobanco surope de enfermedad rara durante tres años y partidipo en ella, por eso, de fundador de esa red. Pero bueno, en el tema de los registros las cosas van de otra manera. Podemos hablar luego si acaso en el Polocia. Desde el punto de vista de las políticas, que era la otra pincelada que quería dar, bueno, están los conocidos los planos y las estrategias. En Europa eso fue una corriente, unos proyectos Europlan, ha habido tres conferencias de Europlan gestionadas por FEDER. Básicamente esos son los puntos que requiere un plan, en una estrategia donde cada uno y cada país lo desarrolla de una manera o de otra. Pero al final esto es importante. No solamente es importante la primera parte que enseñar, no solamente es importante el tema que no voy a tocar ahora de momento, luego si acaso nos las preguntas, que es el tema de cómo nos acercamos a las terapias. Pero también es importante desde el punto de vista de que las políticas y los que toman decisiones inviertan de manera adecuada en cosas que necesitamos que tengan que invertir. Por ejemplo, centros de referencia, la colaboración con otros países, que es el empoderamiento de los pacientes o la sostenibilidad de las acciones. En resumen, es importante la colaboración internacional de sociedades, es importante a través de redes, digamos, más institucionalizadas, de programas concretos e incluso también de una red de investigación, como puede ser el Consorcio Internacional, que es más que una red, es un consorcio de agencias que invierten en investigación y es importante el desarrollo de políticas de acción y de planas de enfermedad errada. Yo no quería decir nada más, solamente, bueno, por daros las gracias y poner esta cara de los niños con enfermedades raras, diciendo, ya está bien, solucionamos la vida. Muchísimas gracias, Manuel, por tu charla tan clarificadora y estimulante a la vez. Pues parece que damos paso a Antonio con su ponencia y seguimos luego después, ¿vale? Antonio, cuando quieras. Bueno, pues yo voy a comenzar hablando de lo que puedo hablar, que es de la enfermedad de Menier y sobre todo de cómo intentamos utilizar la medicina personalizada para el diagnóstico de la enfermedad de Menier. Antes de comenzar, quisiera en primer lugar demostrar que, bueno, el trabajo que nosotros hacemos es el trabajo en el que participan muchísimas personas y aquí están los que forman parte de nuestro grupo de investigación, así como la financiación que hemos obtenido de distintas fuentes que incluyen, por supuesto, asociaciones de pacientes y no me voy a olvidar de la Asociación de Pacientes Síndrome de Menier España, pero también de la Menier Society, que es la Asociación de Pacientes con Enfermedad de Menier. Formamos parte del CIBERER como grupo clínico vinculado y, por supuesto, otras fuentes de financiación que tenemos. Y el trabajo que quiero hacer aquí es un poco para intentar mostrar lo que es la enfermedad de Menier, que los pacientes que estén escuchando lo saben muy bien, pero hay muchas personas que no la conocen. Esta es una enfermedad que afecta al oído interno y los pacientes presentan vértigo, presentan una pérdida de audición que afecta al oído interno y presentan ruido en los oídos. Entonces, cuando todos estos síntomas se presentan juntos, suelen consultar al médico y es cuando les ponen un poco la etiqueta de enfermedad de Menier. Pero realmente la enfermedad de Menier no es una sola enfermedad y puede tener un fenotipo, es decir, puede tener unos síntomas que son muy variables de unos pacientes a otros. Y por eso es por lo que hablamos de una gran heterogeneidad en el fenotipo, es decir, que los pacientes que tienen el diagnóstico de enfermedad de Menier puede tener síntomas muy variables. Y esto que se ve en la parte inferior de la diapositiva, pues es un poco la audiometría, que es uno de los elementos fundamentales que utilizamos en el diagnóstico, en el hospital. Es que los pacientes tienen una pérdida de audición que afecta inicialmente a las bajas frecuencias y con la progresión de la enfermedad va a afectar a las frecuencias medias. Y así es como debemos sospechar cuando se asocian todos estos síntomas como aparece la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad de inicio en la edad adulta, no es una enfermedad de niños, pero afecta a adultos jóvenes que están trabajando y tiene un gran impacto sobre sus actividades cotidianas. La enfermedad además puede afectar a ambos oídos y como afecta tanto al sistema de la audición, que aquí he puesto un esquema que es el órgano de corti, como al sistema vestibular que se encarga del equilibrio, pues cuando afecta a ambos oídos produce una gran discapacidad porque son personas que tienen, entre otras cosas, pues mucha dificultad para caminar. Y claro, cuando la enfermedad afecta a un oído es bastante bien tolerada por los pacientes, pero cuando afecta a ambos oídos es mucho más discapacitante lógicamente. Bueno, ¿en qué consiste la enfermedad? Bueno, pues como ya he contado, los pacientes tienen episodios de vértigo, es decir, una percepción de que las cosas le giran, una sensación de rotación, notan que perden audición y notan que el oído se le queda como bloqueado y tienen ruidos inexplicables en los oídos. El diagnóstico se debe sospechar cuando todos estos síntomas ocurren simultáneamente durante las crisis. Y lo que sabemos desde hace ya muchos años es que hay una lesión en el oído interno que lo que ocurre es que hay un líquido que se denomina endolinfa que se acaba acumulando y no se puede eliminar. Esto produce una dilatación a nivel del conducto coclear, tanto en el laberinto anterior, es decir, en el órgano que contiene la audición, como en el órgano que contiene los receptores del equilibrio, que acaba destruyendo el oído progresivamente. Entonces se produce una herniación de estas partes. Ahí hay unas estructuras dentro del oído que se dilatan y que acaban produciéndose ruptura de estas membranas que contienen estos órganos, que ya digo que son los encargados de recibir la información tanto para la audición como para la aceleración lineal y angular de la cabeza, que es lo que permite orientar a la persona. Bueno, nosotros hace ya muchos años empezamos a básicamente a llevar un registro clínico de pacientes e identificamos que en España aproximadamente el 8% de estos pacientes tienen una agregación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos hay dos pacientes en la misma familia, en primero o segundo grado, que tienen síntomas compatibles con enfermedad de venir. Es decir, la mayoría de los pacientes hasta ahora pensamos que no tienen una forma familiar, pero este pequeño 8% empezamos a ver que podrían tener distintos síntomas. No todos los individuos dentro de la misma familia son exactamente iguales. Por eso lo represento aquí unos en color rosa y este otro individuo en color verde, porque a veces hay lo que nosotros llamamos fenotipos incompletos, es decir, individuos que tienen una parte de los síntomas. O como veremos más adelante, en individuos que tienen una forma más leve de la enfermedad. Puede ser. Por tanto, una idea que yo siempre intento transmitir es que la enfermedad de venir, aunque se llame así, no es una única enfermedad, ni mucho menos. Existen múltiples mecanismos moleculares y además tenemos datos clínicos y epidemiológicos de estudios con series muy largas de pacientes que demuestran que hay distintos mecanismos de enfermedad. Y una parte muy importante parece ser que es genética. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Pues un poco lo que he contado, es decir, se va acumulando este líquido, se va acumulando la endolinfa y este líquido se acaba produciendo pues una pérdida progresiva de la audición y una pérdida progresiva del equilibrio en los pacientes. Nosotros sabemos por estudios clínicos que publicamos hace unos años que realmente utilizando una técnica de análisis de datos que se llama análisis de grupos que podemos identificar solamente con datos clínicos los distintos subgrupos de pacientes que hay. Entonces vimos que los pacientes con enfermedad bilateral, es decir, la que afecta a los oídos, a los dos oídos o pacientes con enfermedad que afecta a un sudoído, se pueden distinguir hasta cinco subgrupos de pacientes. Esta clasificación es muy importante para poder realizar investigación clínica y para poder determinar cuáles son las causas y probablemente el diagnóstico y el tratamiento sea muy diferente en cada subgrupo de pacientes. Así nosotros sabemos, como he comentado antes, que hay un grupo de pacientes que tienen historia familiar y dentro de ese grupo de pacientes con historia familiar hay un grupo muy importante que son familias con varios casos con el diagnóstico definitivo. Hay otro grupo de pacientes que se puede llegar a sola parcialmente que tienen otra enfermedad autoinmune, una enfermedad que afecta el sistema de defensas y por lo tanto estos pacientes tienen unas características propias y un tratamiento diferente porque ya sabemos que tratando a estos pacientes con fármacos que inhiben la respuesta inmune pues pueden mejorar por ejemplo de su audición. Hay otro subgrupo de pacientes que además tienen migraña, la migraña es un tipo de cefalea muy común y todavía no está claro si la migraña actúa como factor precipitante de la enfermedad o es un factor que podría contribuir al imperamiento clínico a largo plazo. Bien, lo interesante de este estudio es que encontramos los mismos subgrupos de pacientes, pacientes que tenían la enfermedad en uno o en dos oídos y esta clasificación pueden ayudar a entender mejor por qué realmente los pacientes son muy poco frecuentes, es decir que realmente sabemos que cada subgrupo es posiblemente diferente. En este esquema que pongo aquí es como hemos empezado a intentar explicar los distintos mecanismos de enfermedad que hay a nivel genético. Sabemos que hay una serie de casos familiares, muy pocos de estos casos se explican en base a una mutación, esto que antes estaba explicando Manuel de lo complejo que es entender la estructura del genoma humano, de la información que está en el ADN y la mayoría de los pacientes familiares se empiezan a conocer que tienen modelos de herencia un poco más complejos, es decir que no es un solo gen que a veces pueden ser varias variantes de un solo gen las que contribuyen y esto es lo que hace que sea recesiva la enfermedad y esto explicaría por qué algunos pacientes que aparentemente tienen una enfermedad esporádica, es decir, un paciente tiene enfermedad de menil pero cuando le preguntamos en su familia pues parece que no hay nadie que haya tenido esta enfermedad. Cuando hemos estudiado algunos de estos pacientes hemos visto formas de herencia recesiva y luego tenemos algunos pacientes también con esta enfermedad esporádica como yo decía que es la más frecuente que hemos visto que parece que pudieran tener un modelo de herencia digénico, esto quiere decir que hay dos genes variantes en dos genes que están relacionados por su función que contribuyen a la aparición de la enfermedad. De todas formas todavía no somos capaces de explicar la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad de menil y existen otros modelos de herencia, es decir, nosotros estamos intentando entender la enfermedad y estamos intentando entender cómo se hereda pero no es algo que podamos explicar en base a un solo mecanismo, incluso en las formas que son claramente genéticas por los estudios que conocemos. ¿Cómo hacemos esto? Pues algo que ya se ha mencionado es muy importante obtener muestras de sangre o de saliva, de ahí obtenemos el ADN y tenemos listas, tenemos técnicas de secuenciación, la secuenciación del exoma, que es lo que hacemos principalmente, nosotros hacemos exoma completo porque esta es una enfermedad cuyos genes no se conocen bien y estamos haciendo también secuenciación del genoma completo porque hay pacientes que quedan sin diagnosticar. Esto genera una lista de varianzas que luego tenemos que intentar validar y así es como se hace esto, cómo lo hacemos en los proyectos de investigación y cómo estamos intentando llevar esto al diagnóstico. Actualmente ya tenemos una serie de genes que hemos visto que están en distintas familias. Sabemos que el gen OTOG que codifica para una proteína de la membrana tectoria, que es una parte del órgano de corti, es un gen importante y que tiene herencia recesiva de un tipo, en fin, y esto es bastante frecuente, pero hay otros genes que a lo largo de este congreso vamos a ir explicando y hay estudiantes de doctorado que van a comentar los resultados. Quiero acabar diciendo que actualmente el diagnóstico es clínico, pero que realmente el diagnóstico clínico de la enfermedad nos ha permitido entender que no estamos ante una sola enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades que se parecen mucho. Esto es como intentar explicar a todos los pacientes que tienen sordera, es decir, todos los pacientes con hipoacusia, una explosión serial con un solo gen. Ahora sabemos que ya hay más de 150 genes que causan hipoacusia y el problema de la hipoacusia está en el oído interno. Las pruebas sirven para valorar el estado de los pacientes, pero el diagnóstico fundamental lo debe de hacer un clínico que tenga experiencia en ver a estos pacientes, a estos síntomas. Yo creo que la enfermedad está sobrediagnosticada. Probablemente a muchos pacientes que han tenido vértigo, que es algo muy común, o que han tenido pérdida de audición, si se les encuentra hipoacusia se les diagnostica de enfermedad de Menier y no es así. Hay otras causas, por supuesto, de pérdida de audición y hay muchísimas otras causas de vértigo porque la enfermedad de Menier, como yo siempre intento explicar, realmente es un conjunto de enfermedades raras que precisan de un diagnóstico mucho más preciso. El diagnóstico audiológico, por supuesto, es imprescindible y nos condiciona mucho el estudio de los pacientes y la progresión de la enfermedad. Y aquí lo voy a dejar, no voy a explicar más cosas y cualquier pregunta, por supuesto, que quieran hacer desde la audiencia, yo encantado de responder si soy capaz. Muy bien, muchas gracias Antonio. Y por último le damos la palabra a Rosa, Rosa cuando quieras. Hola, encantado de conocerlos a todos, de poder llegar a ustedes. Agradecemos sobre todo esta invitación con las personalidades que hablaron antes, que son los que generalmente están ayudándonos a todos nosotros. Yo hablo en nombre de los pacientes, soy vocal de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras. Trabajé y sigo trabajando desde hace más de 15 años con un síndrome que se llama Cornelia de Lange y ahora trabajo con otro que es el síndrome de PAX-1. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero agradecer, como dije, la invitación y segundo agradecer a los ponentes que estuvieron antes, que los reconocemos todos como genios en la materia. Vamos a ver, las enfermedades raras, desde nuestra mirada siempre, de la mirada del paciente. ¿La situación cuál es? Las enfermedades raras tenemos retos que son comunes a prácticamente el 90% de los pacientes con enfermedades raras. El retraso en el diagnóstico, como bien decía el doctor Posada, no lleva a retrasar el tratamiento. Entonces siempre tenemos estas dos cosas como básicas, como punta de arranque para cualquier cosa. conseguir el diagnóstico. Eso nos va a abrir otras tantas puertas. A veces es muy difícil, es igual, porque a veces no es posible llegar al tratamiento. Solo el 5% de las enfermedades raras tienen un tratamiento. Después está el acceso al mismo, que también es complicado. De hecho, los números mandan y dicen que solo el 34% tiene acceso a ese tratamiento si existiera. Entonces, es muy difícil buscar sin saber lo que buscamos, como decían los profesionales, y otras veces somos pocos y entonces dificulta un cuadro comparativo. A veces la sintomatología exacta de cada síndrome no es tan precisa. Algunos tienen mucha sintomatología parecida, pero otros derivan otras cosas. Entonces, para los mismos profesionales es muy complejo buscar, a menos de tener una sospecha de lo que buscamos, por lo mismo que se decía también de la problemática de después examinar e interpretar tanta cantidad de datos. No somos rentables, es otra cosa. Estamos dispersos por todo el país. Somos muy poquitos. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en Pax 1 y Pax 1 tiene solo 15, 17 personas en España como con diagnóstico genético reconocido. Entonces, el cuadro comparativo para ver la sintomatología se hace complicado porque no somos un número que sea significativo. Además de que todos generalmente estamos dispersos por toda la geografía nacional. ¿Qué pasó con el COVID en las enfermedades raras? Pues que fue un abrumador para nosotros, fue abrumador para todos realmente, pero claro, si lo miramos desde la vista del paciente, fue abrumador también para nosotros porque se anexó otro problema. Cuando nosotros decimos aquí que el 91% del cuidado de los pacientes con enfermedades raras fue interrumpido, parece un número. Pero si yo digo que se estima en España 3 millones de pacientes con enfermedades raras y el 91% tuvo su cuidado interrumpido, estamos hablando de 2.700.000 personas que no pudieron acceder a una cosa tan vital como su propio cuidado. Entonces, si miramos inclusive los números parciales, vemos que lo más afectado fue las sesiones de fisioterapia y otro tipo de terapia que llevamos o que tienen la mayoría de las enfermedades raras, que parece que no es significativo, pero sí lo es. Un fisioterapeuta hace muchas más cosas además de las que por ahí uno piensa y es que pueden mantener conservada una escoliosis, lo que ayuda al resto de problemas que pueden traer orgánicos, una escoliosis acentuada, puede ayudar a la respiración en las personas con problemas respiratorios. Imaginaros esa persona que se queda durante un año sin ese cuidado. Bueno, diagnósticos, ya ni hablar de quimioterapias, quirúrgica, operación quirúrgica, aplazamientos de cita todo el tiempo. Entonces, este número ha supuesto para nosotros un retraso muy grande porque en enfermedades raras generalmente se avanza a un paso y de pronto se retrocede en cinco. Si dejamos eso sin cumplir, se agrava forzosamente la enfermedad. Fue para nosotros entonces muy duro lo del COVID, además del aislamiento. Si tratamos con discapacidad intelectual y hay chicos con problemas de conducta, el hecho de quebrar sus rutinas hace otra vez un agravamiento a la enfermedad. Así que fue para nosotros de muchos logros que por ahí se tenían ir un poquito para atrás en regresión. El movimiento asociativo. ¿Por qué hay necesidad, o digo yo como paciente, de entrar en una asociación? A veces decimos, bueno, ¿y por qué voy a entrar en una asociación si yo ya lo tengo? Miren, primero por uno y por los demás. Por prevención propia, por estar al día con todos los adelantos, por prever para la descendencia, para ellos mismos. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos necesidades que son comunes a todos, ¿no? Los retos de inclusión social y laboral, escolar, que para eso, bueno, es un tema complicado. Habría que establecer una, quizás, formación en distintos ámbitos, porque hay un desconocimiento. La sociedad necesita saber de qué hablamos para no discriminar, para poder incluir, que hablamos de inclusión social, escolar y laboral. Una empresa necesita también tener información para saber cómo puede darle trabajo a una persona con una enfermedad rara. Los colegios, otro tema fundamental, que es básico para que no haya discriminación en los chicos. Tenemos medicamentos de alto impacto. Al ser poquitos, se complica los medicamentos que puedan salir porque son de un alto impacto económico. Entonces, se entiende, una farmacéutica gasta muchísimo en una investigación. Por lo tanto, cuando puede salir el producto, el precio, al ser pocos casos, es inalcanzable. Tenemos necesidad de mayor equidad. Eso es importantísimo porque nosotros, más como estamos en nuestro país, sabemos que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas. Nos encontramos con el problema que depende del lugar donde vivamos, pues podemos tener acceso a un tratamiento u otro o no tenerlo. Y entonces, la equidad en la accesibilidad debería ser una premisa básica por la que luchar. Bueno, ni que hablar del retraso en el acceso al diagnóstico. El retraso en el acceso al diagnóstico, según el último estudio en serio que hizo FEDER, da un promedio de cuatro años para obtener un diagnóstico. O sea que, en muchos casos, es mucho más. Yo, por ejemplo, podría hablar del caso de mi hija, en la cual estuve 31 años esperando un diagnóstico, porque tenía un diagnóstico solo clínico por las características físicas de Cornelia del Ángel, pero a medida que se iban descubriendo genes de Cornelia, ella siempre daba negativo. Y al final, bueno, hace dos años se logró, porque el gen es un gen conocido de hace muy poquito tiempo, y se logró conocer que no es Cornelia, que es Pax 1. Eso, como padres de un afectado, nos lleva a pensar qué podría haber hecho yo que no hice, porque ahora hubiera tenido esto o aquello. Bueno, no hay que bajar los brazos en cuanto diagnóstico. Eso es importantísimo. Entonces, ¿por qué asociarse? Porque yo digo siempre que golpean más fuerte 40 manos una puerta que una. Y por lo tanto, si nos juntamos todos, pues vamos a tener más probabilidades de conseguir lo que realmente necesitamos. Vamos a ver. Por ejemplo, si ven, todos hemos crecido en las organizaciones de pacientes, hemos crecido todos, porque Eurordis nace en el 1997 y cada día haciende más. En el 1999 aparece FEDER, la Federación Española de Atención a Enfermedades Raras. Ahora, en 2013, la Alianza Iberoamericana. En el 2015, la Red Internacional. Y les voy a mostrar cómo evoluciona FEDER, que va desde el año 1999 hasta el 2020. Bueno, esto ya está, me lo pasaron ahora, pero ya está desfasado, porque ya somos 394, o sea, 10 asociaciones más. O sea, que el crecimiento demuestra la necesidad que hay de estar asociado. Las asociaciones de lo contrario se sienten solas, no pueden pelear desde los mismos lugares por las mismas cosas. Vamos a ver ahora. Papel de los pacientes. Debemos comprender en esto que el papel nuestro, desde mi experiencia por lo menos, es útil y necesario, porque todos queremos buscar el apoyo en los iguales, en aquellos que pasamos por lo mismo. Somos importantes y poderosos si nos unimos. Primero está en nosotros entrar, en contactar con la gente, conseguir formar una asociación. Y la asociación irá a FEDER, y FEDER a su vez también crece con nosotros, y también ahora lo vamos a ver después, con quienes genera alianza. De estos casos que se muestran acá, es muy importante este último número, donde el servicio de atención directa que da FEDER, de información y orientación, donde cada uno de nosotros puede ir a preguntar sobre nuestra enfermedad, si hay alguien, si hay referentes, o inclusive los sin diagnóstico, que casi siempre están como un poco aparte, porque claro, no saben nada de lo que tienen. Ellos también están unidos en una asociación de las personas sin diagnóstico, que van recibiendo información de todos lados, y por lo menos pueden dar una esperanza a todos los que todavía no lo tienen. Un poco lo que decía el doctor López recién. Es muy difícil, claro que es muy difícil, y claro que cada vez, gracias que se sabe más, gracias que la tecnología ha avanzado como ha avanzado, y se sabe cada vez más de esto. Tenemos entonces, nosotros como pacientes, una posibilidad de impulsar la investigación, que a lo mejor no nos lo planteamos, nos parece que no podemos, nos parece que qué vamos a hacer, qué poquito podemos hacer en eso. Podemos hacer mucho. Si miran estos datos, miren, el 26% de las asociaciones colabora en la identificación de pacientes. Lo que también se hablaba de los datos, hay que registrar datos, no tiene que viajar el enfermo, tiene que viajar la información. Un 13% participan en el diseño y desarrollo de investigaciones, porque hay que valorar la opinión del paciente, que en muchas de ellas sabe mucho más de la enfermedad, de lo que puede saber. A ver, no podemos pretender que un profesional conozca de 7.000 enfermedades raras, por lo tanto, nosotros podemos ayudar a los profesionales a ver por dónde va, por ejemplo, cada uno de nosotros, el síndrome de cada uno de nosotros, o la enfermedad rara de cada uno de nosotros. El 31% de las asociaciones difunde los proyectos de investigación. Esto también es válido. Le tenemos que comunicar a la gente lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, dónde se está haciendo, cómo podemos ayudar. Y un 25% que parecía que no podía ser, captan fondos para esos proyectos de investigación. O sea que sí que si nos unimos podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, FEDER, desde la Fundación FEDER, no desde la Federación FEDER, sino desde la Fundación, tiene proyectos de investigación que hace con... solo se dedica a eso, proyectos de investigación que después selecciona una comisión científico-técnica, justamente del Instituto de Salud Carlas III, donde estaba hasta hace poco el doctor Manuel Posada. El CIO, que era el que yo decía que era un servicio muy importante, y que todos los que estuvimos en cargos en una asociación sabemos que la gente llama con muchísimos problemas, con muchas incógnitas, con mucha angustia cuando recibe el diagnóstico, con el no saber qué hacer, qué pasa ahora. El CIO, que es un servicio que también tiene nuestras asociaciones, pero que FEDER lo aglutina, tiene la ventaja de que trabaja en alianza con el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, con el Ciberer, y además en investigación con Solve y con URNI. Entonces, ¿esto qué nos garantiza? Nos garantiza que vamos a estar conectados a nivel europeo, a nivel internacional, con otras bases de datos, con otras investigaciones e informaciones que haya sobre las distintas enfermedades, que a lo mejor sin ellos nosotros no podríamos hacerlo, porque no podríamos hacer todas estas averiguaciones. Aquí tenemos algo muy simple, que es cómo podemos ayudar a la agilización del diagnóstico. Nosotros como pacientes no deberíamos dejar de insistir en obtenerlo, incluso muchas veces ya no solo por el afectado, por la prevención. Bueno, ahí tendremos también que luchar por el cribado neonatal, pero ese es otro tema que también había que plantearse, porque es sumamente importante también según qué comunidad autónoma es la que uno viva, puede tener un cribado neonatal de siete enfermedades o de cuarenta. Entonces, también hay que luchar por eso, por la equidad en todas las comunidades. Esto nos muestra que nos movemos desde la visibilidad, que sería que todas estas personas que siempre son solidarias y trabajan para nosotros o con nosotros, nos ayudan a dar visibilidad, con buscar fondos y convencer a las administraciones públicas, a los organismos públicos de lo importante que es la investigación en enfermedades raras, premiando esfuerzos profesionales, que aquí están, por ejemplo, para resaltar el trabajo que han hecho con nosotros. Y todo esto nos va a llevar a lo que ya está instaurado, que es una mayor infraestructura y que la tecnología pueda ayudar a todas estas personas que trabajan por nosotros. ¿A qué hablamos de los CESUR? Cuando hablamos de los CESUR, a veces el significado de la palabra CESUR, las pacientes no la conocen, y en realidad es las siglas de centros, servicios y unidades de referencia, que es lo que el Sistema Nacional de Salud aprueba o instaura y los designa. O sea, son centros que tienen que garantizar la equidad en el acceso, otra vez la equidad sale como tema, así dice, que tenga una atención de calidad segura y eficiente a todas aquellas personas con patologías que por sus características precisan un cuidado de un nivel más elevado. ¿Cuál es el otro trabajo que podemos hacer como pacientes? Y que también hablaba el doctor Posada. A ver, el registro de datos, tenemos que lograr como asociación recabar datos, pasarlas a los registros como individuos particulares, individuales, pasar a los registros de los datos de nuestros hijos, porque estos son los mismos datos que después nosotros queremos que cuando pedimos datos en Europa, pues ellos nos den y nosotros también debemos facilitarlos para trabajar en alianza con ellos. Sería como potenciar, porque en realidad lo que potenciamos es la búsqueda, la búsqueda de pacientes, la búsqueda de diagnóstico, la búsqueda de tratamiento. Entonces es más fácil cuanto más seamos todos para que el cuadro comparativo sea más real. Ahora tengo el desarrollo de la atención integral. Bueno, cuando decimos esto, decimos que las enfermedades raras tienen una necesidad de una atención específica, porque tenemos, la verdad, síntomas múltiples y entonces necesitamos quizás, sin quizás casi, una atención con cronicidad. Entonces necesitamos que el fisioterapeuta que va a tratar a un chico de determinado síndrome tiene que saber lo más posible de esa enfermedad para tratarlo específicamente de lo que necesita. Si nos fijamos lo que hacen las asociaciones de pacientes, son las entidades, son números muy significativos. Un 80% de los profesionales que son contratados en este caso, en rehabilitación y fisioterapia, los profesionales son contratados por la propia entidad. Esto lo sigue muy cerquita, el 78% donde hablábamos otra vez de la importancia de un teléfono a donde acudir cuando uno se siente solo, que nos pasa a todos, que nos parece que somos los raros, no somos los raros, lo único raro es la enfermedad. Tenemos un servicio de apoyo psicológico porque obviamente recibir el diagnóstico y según qué diagnóstico y según en qué grado de gravedad, si queremos redundar, se reciba, a veces no es importante, hay gente que le pasa que se le transforma en algo inasumible. Para esto también podemos trabajar y trabajamos de hecho los pacientes, pero lo digo para potenciar en cuanto podamos el movimiento asociativo, por supuesto. Tenemos la motivación del acceso a tratamiento. Estos, por ejemplo, en 1999, miren qué importante, no teníamos ni datos ni información y en el año 2000 empezamos a trabajar sobre medicamentos huérfanos. Pero acá hay un dato que es significativo. En 2020 se financian en España cinco nuevos medicamentos huérfanos, un 45 menos que en 2019. Bueno, vamos a decir que es pandemia, no importa. Seis de cada diez medicamentos huérfanos que se autorizan en España no puede acceder a ellos la gente porque la sanidad pública no se puede acceder porque la financiación de la sanidad pública no lo permite. Entonces, ahí también es otro reto que tenemos y otra lucha que tenemos porque tenemos que llegar. Cualquiera de nosotros quiere que si nuestro hijo puede obtener el acceso a un tratamiento que le mejore la calidad de vida, pues por lógica todos lo queremos. Ese es otro reto que tenemos y que hay que seguir insistiendo en esto. Otra cosa era, por ejemplo, desde FEDER se hace un impulso de políticas específicas y nos encontramos con que en 99 no había ningún marco hacia las enfermedades raras. En el 2009 ya hay una estrategia, se actualiza en 2014. En el 2007, como decía el doctor Posada, se impulsa ya la tercera conferencia en Europlan y en el 2020 España, saben que las reuniones del Foresight son reuniones locales en distintos países donde los especialistas y pacientes ponen en común las experiencias propias de cada área y todo esto en común se lleva como una propuesta y se lleva al Foresight y se hace por países. Este es otro gran trabajo porque es salir y posicionarnos afuera y estar más conectados con lo que está pasando en el mundo de las enfermedades raras para estar más cerca nuestro. El último punto que tenemos es la sensibilización. Debemos sensibilizar a la sociedad y para eso los pacientes también tenemos mucho que decir, movernos en nuestras asociaciones, nosotros de alguna de las asociaciones en las que participé pues enviamos a las consejerías de sanidad, posters, dípticos, todo un resumen de lo que es el síndrome para que ellos lo pudieran repartir en hospitales, en las áreas de neurología, de pediatría, de genética porque cuando la enfermedad lo único que tenemos es un diagnóstico clínico es muy importante que los médicos vean pues esas características clínicas porque a lo mejor no se enfrentan todos los días o se enfrentan mejor dicho muy rara vez con un síndrome determinado y no lo asocian y podemos, ahí tenemos después el proceso de andar deambulando de consultorio en consultorio. De esta manera si ellos tienen en algún momento les va a llamar la atención o lo van a recordar y si llega un chico con esas características puede por lo menos tener la sospecha de si puede ser y es más fácil acceder al diagnóstico genético, de lo contrario es buscar a veces una aguja en un pajar según como sea el síndrome. Yo también con esto termino, les digo gracias y quiero dejar bien así muy que hay una cosa que me interesa mucho y es que los pacientes sepamos que tenemos que luchar por obtener la especialidad de genética clínica. España es el único país que no la tiene, es importante tenerla. Si nosotros mañana tenemos un genetista clínico en los lugares donde estamos nuestro médico de familia nos puede derivar, él tiene una base, una información, un conocimiento de base que nos va a ayudar cuando nos vea a nosotros por lo menos a decirnos por qué camino podemos tomar y llegar al diagnóstico más fácil que al final es la premisa de todo. El objetivo principal es tener el diagnóstico y después luchar por los demás. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Rosa, gracias Antonio, gracias Manuel. Pues si os parece que iniciamos una ronda de opiniones generales o de preguntas incluso entre vosotros. Si Rosa quieres aprovechar el tener a dos expertos tan cercanos y desde el punto de vista aquí está el más interesante antes de por ejemplo dar paso también a otros. A mí me gustaría por ejemplo preguntarle en línea de lo que decía el doctor López al doctor Posada porque la pregunta del día en las asociaciones es terapia génica. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Porque nosotros generalmente decimos bueno hay que tomarlo con calma, todavía lleva un tiempo, no es tan fácil, pero quería saber por ejemplo de acuerdo a su visión qué le parece que podemos esperar. Hombre, esperar se pueden esperar muchas cosas, lo que pasa es que hoy en día la terapia génica está empezando a ser de forma práctica, estamos hablando de forma experimental, de forma experimental hay muchos estudios, muchos proyectos y muchos trabajos en casi todas las enfermedades de origen genético monogénico. Pero claro, cuando nos estamos refiriendo ya a una pregunta tan genérica de si eso se puede llevar al mundo práctico, realmente hay muy pocas experiencias de terapia génica en enfermedades en el mundo práctico, en el día a día de las familias y de los pacientes. Esas experiencias no todas son muy positivas en el sentido de exitosas, otras sí. Y entonces pues te digo que ahora mismo, dado el volumen de investigación que hay, dado el volumen de conocimientos que se están cada día incrementando de manera exponencial, es probable que alguien con una clave que valga para muchas enfermedades. A fecha de hoy vamos un poco enfermedad por enfermedad y dependiendo mucho. Por ejemplo, ahí ahora mismo terapia génica es en tratamiento de una enfermedad curada. Al final estás inyectando el gen, estás intentando cambiar el gen en un órgano que es accesible y que, bueno, tenemos dos, pero dos iguales o aparentemente iguales. Pero claro, si tú quieres cambiar un gen en todas las células, tienes que ir a un mecanismo que te lleve ese cambio que tú haces a todas las células. Normalmente suele ser un traspante de médula ósea porque cambias en las células progenitoras. Porque si quieres cambiar el gen en todos los músculos, pues no te vale con inyectar el músculo a ver si se cambia ahí y luego cambiar todo. Ahora mismo hay cosas que no son fáciles de solucionar, sobre todo es cuando la lesión salta a un órgano, pues ahí la terapia génica se complica porque no sabemos cómo transferir y luego ya hay otras complicaciones de la propia terapia génica. Si evidentemente solo lo vamos a hacer con una única terapia única, si ese gen se va a permanecer ahí y ya ha cambiado para el resto, o esto permanece cambiado para el resto, etc. Y luego no siempre es fácil hacer ese cambio, por mucho que tengamos las tecnologías de CRISPR, pero al final hay esas tecnologías, no siempre puedes cambiar lo que quieres y como lo quieres cambiar. Pero bueno, al margen de eso, que esos son detalles de la investigación, hay un volumen de investigación enorme, ya hay unas experiencias que son muy positivas y esperar, podemos esperar bastante. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, las hematológicas que probablemente van a ir más rápidas, por aquello de que las células progenitoras están en la médula ósea y eso de alguna manera está bastante más controlado. Y hay otras enfermedades metabólicas, sistémicas, etc., que tendría que cambiar el gen en tantas células que es muy difícil cambiarlas, sino que es a través de una célula progenitora que parte de la médula ósea y que se distribuye por todos los sitios. Pero bueno, eso básicamente, yo creo que hay que ser esperanzadores en ese tema, pero no todas las enfermedades se van a poder solucionar por esta vía a corto plazo. A medio plazo se van a poder solucionar bastante, yo creo. Yo le agradezco porque en realidad lo que me gustaba era que el paciente escuche que no es una panacea, que debemos que tener ilusión, pero con prudencia. Bueno, porque estamos utilizando una tecnología, aparentemente, cuando esa tecnología, la tengamos mucho más controlada, mucho más dominada, probablemente vamos a poder solucionar muchas enfermedades. Pero el problema es más complicado, porque yo digo, ¿cómo llegas a hacer el cambio del gen en la célula que lo necesita? En el laboratorio hemos hecho el cambio del gen, pero luego hay que llevárselo a la práctica y la práctica significa cambiar ese gen en la célula que necesita que lo cambie, no una célula que no está haciendo nada para producir un cuadro clínico. Y luego está todo el tema del sistema nervioso central, cómo hacemos los cambios de genes que están básicamente actuando a nivel del sistema nervioso central. Es muy complicado. Muchas gracias. Mi pregunta iba a ir también un poco por ese lado. Todo el mundo ahora mira hacia las CRISPR-Cas9 y edición génica, pero claro, fuera de las enfermedades hematológicas, actualmente es difícil aplicarla. Aunque, bueno, hay que ser también optimistas porque, bueno, esta tecnología no existía hasta hace dos años, ahora es una realidad y creo que lo que hay que seguir es apoyando a la investigación para que se siga buscando, pues, soluciones a todo este tipo de patologías. Bueno, hemos hablado en todo momento de, y eso en el libro blanco que hicimos antes sí, que fue una de las conclusiones, nos tenemos que asociar, tenemos que crear consorcios, plataformas de ómicas, inteligencia artificial, crear nuevos modelos animales, complejos o no, por parte de las asociaciones estáis haciendo lo mismo y, bueno, y aquí creo que es esencial porque vosotros sois la voz. Uno de los fallos que tenemos los investigadores es que hablamos poco, nos quejamos muy poco, nos dan dinero, lo utilizamos con lo mejor que podemos, pero estamos en nuestros laboratorios metidos y realmente vuestra labor es esencial en todo este tipo de iniciativas para que los enfermos se hagan oír, porque si dependiera de nosotros tenemos poca reactividad. Claro, después de todos estos mensajes que tenemos que asociarnos, etc., al final lo que se traduce es una terapia personalizada o terapia de precisión. Entonces, como incongruente, al final puedes hacer un diagnóstico generalizado incluso de espectro de enfermedades, etc., pero al final vas a tener que ir a una terapia que va a ir contra uno, cinco o quince pacientes e incluso, aunque diga que es un gen, probablemente ese gen no es, esa terapia no va a ser exacta en los quince pacientes que hay de esa enfermedad en España y eso lo complica bastante. Entonces, en ese sentido, les quería preguntar si tuviera que cambiar la legislación, cuáles serían los puntos importantes donde la legislación debería cambiar en los próximos años para que, no sé si las empresas que inicien una terapia estuvieran más protegidas a largo plazo, de explotación, etc., o en ese sentido, cuál es su visión en cuanto a la legislación, cómo debería cambiar y hacia dónde. ¿A quién preguntas? ¿En general? Bueno, yo, una de las cosas que creo que no es demasiado difícil de cambiar es algo que ha comentado ya previamente Rosa y parece un poco difícil de entender porque no existe la especialidad de genética clínica en España, porque estamos haciendo lo que no pasa en ningún país europeo y, desde luego, el que haya profesionales formados en el diagnóstico, que es el primer paso para poder hacer medicina de precisión, que avanzaríamos. Si esa figura existiese en todos los hospitales, que parece bastante lógico que tienen un determinado número de pacientes, empezaríamos. Entonces, eso que puede parecer un cambio que no tenga mucho impacto, tendría un impacto muy diferente en la forma en la que se diagnostican los pacientes y, desde luego, que sería facilitar mucho el diagnóstico precoz, que al ser enfermedades raras, los casos están muy aislados unos de otros y para eso hace falta establecer redes de trabajo y acceso a bases de datos donde están las variantes de las enfermedades raras que es algo esencial. O sea, yo creo que ese sería un cambio legislativo necesario y que estamos un poco fuera de lo que pasa en Europa. Yo no... vamos a ver. Bueno, es que en estos dos puntos tengo mi propio criterio y no quiero podemizar en este tema, así que lo dejo con vuestra opinión y así no hay ningún tipo de podémica. Vamos a ver, respecto a las terapias, yo creo que está muy claro, el problema es un problema de conocimiento. El conocimiento necesita muchos recursos y eso la legislación lo puede hacer hasta donde lo puede hacer. Si tienes recursos, los inviertes. Otra cosa, los inviertas en un sitio, los inviertas en otro, pero si tienes recursos, los inviertes. Si no tienes recursos, no los inviertes. Ahora mismo en el consorcio internacional está metido todo el mundo, prácticamente todo el mundo que tiene recursos, hasta los árabes que tienen mucho dinero y no por eso proliferan los tratamientos novedosos, me refiero. O sea, que hay un problema de conocimiento, tenemos que ser consciente de que el conocimiento requerirá mucha investigación, mucha inversión, mucho dinero y no tanto cambios legislativos. Lo que pasa es que luego está la otra versión, como antes ha dicho, lo ha dicho Rosa, AELMU publica cada trimestre cómo está la situación y resulta que en nuestro país, de ciento y pico medicamentos huérfanos que pueden estar declarados por la Agencia Europea de Medicamentos, accesibles son menos de la mitad. Y eso sí que es un problema legislativo, pero no es un problema legislativo tan sencillo, porque es un problema legislativo que incumbe a las comunidades autónomas que incumbe al Ministerio y que incumbe a todo el mundo. ¿Cuál es al final? El precio, la legislación sobre el precio. Como el beneficio no sea muy grande y el precio sea muy alto, no lo va a autorizar el Ministerio. Si no lo autoriza el Ministerio, pues no es accesible. Aunque desde el punto de vista legal, en el momento que lo aprueba la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos, el medicamento lo aprueba, pero aprobarlo no significa que esté en un mercado ni que sea accesible. Y ese es el gran dificultad. O sea, es una legislación que pasa, por decir, de las autoridades públicas, no es legislar, porque yo creo que no es tanto un problema de legislar como es un problema de decir hasta dónde estamos dispuestos a pagar para curar, ojalá fuera curar, para mejorar un poquito, que es la mayoría de lo que les pasa a muchos de los medicamentos huérfanos, que no son curativos, sino solamente que mejoran la calidad de vida o mejoran el pronóstico en un grado mayor o un grado menor. Entonces, claro, cuando son en un grado menor, la mejora del pronóstico, pues es dónde viene el problema. Los que tienen en su mano el dinero dicen no, yo con este dinero, si lo invierto aquí, curo dos. Si lo invierto allí, curo miles de pacientes. En una enfermedad frecuente, curo miles de pacientes. Y ahí es donde vienen los conflictos. No nos engañemos. Entonces, claro, es muy difícil estar en los que toman esas decisiones y yo tengo polémicas, todas que queráis con ellos y las he manifestado muchas veces, pero al final ellos llevan su argumentación y dicen, ¿cómo elegirlas eso? ¿Cómo elegirlas? Hay criterios de los umbrales, de lo que llaman el coste de efectividad, etc. Hay muchos, el tema de la decisión, de los mayores clínicas de decisión de análisis, que llaman, muchos parámetros para tomar una decisión final, donde el coste es una parte, pero no es el total. Pero al final es muy complicado. Entonces, al final, si queremos tener acceso a todos los medicamentos, lo que tenemos que hacer es ser flexibles, intentar llegar a una negociación del precio con la regla de la efectividad, pero no someter a la industria a una negociación del precio que realmente llegue un momento que la industria diga, no, pues mire, no lo quiero vender en estas condiciones, que muchas veces lo que le está pasando a la industria, que en Alemania lo vende al 100% de lo que ellos dicen y en España lo hacen bajarlo, a lo mejor a un 20%, que a veces no cubren ni costes, y te ojalá, entonces, pues lo siento, pero no. Y ahí es donde se tiran negociando mucho tiempo y entre medias los pacientes no tienen acceso a esos medicamentos. Es ahí donde yo creo que hay que incidir en la parte terapéutica, en la parte diagnóstica, es menos complejo el tema de la legislación, porque la legislación, si los médicos tenemos conocimiento, vamos a diagnosticar, independientemente de que la especialidad se llame genética clínica, se llame cualquier otra cosa. Nosotros no tenemos ningún genetista clínico y estamos diagnosticando casos complejísimos. Hoy en día el diagnóstico no solamente depende de la habilidad de un genetista clínico, porque los pediatras están formados, están formados todos. ¿Qué hay que crear la especialidad genética clínica? Seguro que hay que crearla. Y se debería haber creado, seguro. Pero no es lo que va a solucionar el mundo del diagnóstico hoy en día con la complejidad que tiene el diagnóstico de las enfermedades raras. Es multidisciplinar. Problemas multidisciplinados, ponga ojo en los pongan. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos algunos participantes? ¿Están conectados? Les invito a hacer alguna pregunta a nuestros expertos. ¿Sí? No, ninguna. Bueno, Adelina, ¿tú querías por ahí antes que ibas a preguntar? Ahí te está preguntando. En el chat te está preguntando. Ah, en el chat. ¿A qué tipo de información reciben ahora mismo los estudiantes de medicina en cuanto a enfermedades raras? ¿Quién de los dos está más...? Antonio, tú que estás más ahora en la... Bueno, intentas contestar. Yo creo que reciben una información bastante desagregada. Es decir, no hay como tal algo que esté muy integrado. Hay una asignatura, en concreto en el grado de medicina, que es medicina fetal, pero bueno, que no es específicamente de diagnóstico genético y creo que la formación es bastante limitada. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar y que mejorar en la formación grana en la medicina en general. Esto es algo que creo que a veces falta mucha más conexión entre lo que es la clínica hospitalaria y la formación clínica que se recibe en la universidad. Y aquí hay que hacer una favor por integrar todo. Y afecta, pues, entre otras cosas, a las enfermedades raras, pero también a las enfermedades comunes. Rosa, levanta la mano. No, no, no. No lo vi. No, lo único que podía decir yo en cuanto a lo que dijo el doctor Posada era que entiendo lo que él dice y que es multidisciplinar, eso lo sabemos todos. Lo que decía yo, si eso no ayudaría a reducir el tiempo de diagnóstico, porque usted sabe muy bien que el deambular de los pacientes consultorio tras consultorio es incesante. Y no solamente vas a uno, vas a uno, ese no está informado y no se implica. Y tenemos otros que no están formados y sin embargo te dicen si me das una semana de tiempo con todos estos datos yo voy a mirar algo. Entonces, ahí también habría que hacer un poco de sensibilización en eso. Yo por eso pensaba lo del genetista clínico que tiene otra base y cuando uno explica las cosas quizás puede entendernos mejor a los papás que muchas veces sabemos más que el propio profesional de cada una de las características y las cosas de nuestros hijos y que nos ayuden a no deambular. Que nos ayuden a... Porque uno lo dice así, pero pide cita para el médico de familia un tiempo. Pide cita la derivación del neurólogo otro tiempo. La derivación del especialista de epilepsia otro tiempo y según la comunidad abismal las distancias porque yo viví muchísimos años en Madrid 20 años estoy ahora hace dos años en Málaga y tuve para conseguir entrevista con el especialista en epilepsia que el día que fui no acudió porque con este problema del COVID la tercera parte están haciendo guardias y otras están de baja y todo lo demás y me atendió otra vez un neurólogo que no tiene idea de epilepsia de epilepsia farmacoresistente que no se atreve a tocar ningún medicamento porque es lógico porque no y otra vez me hace seis meses para una nueva consulta con esto llevo un año y medio dentro de seis meses entonces hay que también ponerse en el otro lugar porque las crisis como decía el doctor López no y también Delgado lo ven desde otro lado pero el problema está en casa y el problema en casa es más grave de cuando uno lo lleva al especialista mi hija se cae por ejemplo se cae que no solamente tengo experiencia lo que estás contando que es verdad todo lo que dices sino que además tengo dos nietos con enfermedad rara muy grave pero lo que te quiero decir ahora mismo también sabes que estamos una compañera mía está haciendo un estudio de retraso diagnóstico y cuáles son las causas de los redermi antes del retraso diagnóstico está colaborando FEDER en el proyecto es que Alma es investigadora del proyecto y estamos por el día reuniéndonos con ellos y me temo que una de las necesidades no va a ser poner un genetista clínico para disminuir el retraso diagnóstico me temo no quiero adelantar datos de los tenemos más de 3.000 pacientes estudiados no son 100 ni 200 como muchas veces la gente dice quiero decirse que el deambular el afrontarte con un neurólogo que sepa de manejar bien la epilepsia resistente se nota lo va a solucionar un genetista clínico todo lo que has dicho es verdad pero se nota lo que ha solucionado pero esa es la situación real que viven claro por eso digo el componente de una especialidad clínica baja luego al hecho de cuál es la formación de esos especialistas y la variabilidad de esa formación y de los conocimientos que tienen especialistas a lo largo del territorio europeo nacional o de Andalucía y luego viene el otro problema es los problemas estructurales del sistema sanitario la lista de espera los COVID que vienen por medio entonces claro si todos lo focalizamos en que se cree una especialidad insisto que se cree es el primero donde hay que firmar para que se cree si no estamos hablando de que no se cree estamos hablando que esa no es la solución de las enfermedades la solución de las enfermedades tiene unos problemas mayúsculos que tienen que ver con infraestructuras y tienen que ver con decisiones del rango sociosanitario y no de la creación de una especialidad no aunque la especialidad venga de maravilla y viene de maravilla para que la gente no me confunda que no estoy diciendo que no haya que creerlo que se cree ya mañana mismo porque haya miles de especialistas en genética clínica repartidos por todo el sistema sanitario pero al final los problemas del sistema sanitario no lo soluciona una especialidad no el sistema sanitario no pero es que al final las enfermedades raras el problema se enfrenta con un sistema sanitario y con infraestructura del sistema sanitario no se enfrenta con un especialista con otro ¿qué hacemos entonces desde el lugar de pacientes ¿cómo ayudamos? hombre los centros de referencia son una de las piezas que se ponen para solucionar ese tema pero los centros de referencia tampoco abundan no están a veces localizados geográficamente donde el paciente a veces hay comunidades autónomas el desplazamiento de otras comunidades autónomas no lo permiten al final volvemos a la equidad siempre falta equidad si ahí lo saben Manuel Pérez el presidente del colegio farmacéutico de Sevilla dice una frase que ahora lo han dicho con el día del cáncer lo han dicho con el día del cáncer hay inequidad por el código postal Manuel Pérez siempre dice absolutamente y ahora lo están diciendo en el día del cáncer lo dijeron lo han robado la frase Manuel Pérez ya no va de comunidad comunidad ya va de zona va de zona sí sí pero vamos que se creen todos los especialistas expertos para formar equipos multidisciplinares lo firmó donde haya que firmarlo gracias muy bien muchas gracias ¿alguna más? ¿cuándo tendremos los pacientes con la enfermedad es una abordación multidisciplinar y formación en la atención primaria bueno ya lo hemos abordado parcialmente y ¿cuándo saldrán los resultados de este estudio de retorno de diámetro? los primeros resultados del estudio porque hasta ahora se ha estado cerrando el ampliar la participación de los pacientes y que la participación fuera completa y respondieran a todo lo que se preguntaba los primeros resultados ya estamos empezando a verlos internamente para ponerlos en marcha y empezar a a diseminarlos y a publicarlos y estamos en colaboración con FEDER para que también haga una discusión más allá de las publicaciones científicas que va a ser pronto a lo largo de este segundo semestre van a empezar y ya salían algunos datos en cuanto al otro cuando vamos a tener equipos multidisciplinares ya hay experiencias no en todos los hospitales pero ya hay experiencias por ejemplo yo recuerdo bien la experiencia Valdebron que lleva funcionando varios años donde han creado una unidad multidisciplinar para atender a los pacientes con enfermedades raras no es que vas al neurólogo el neurólogo te manda al pediatra o el pediatra te manda al neurólogo no, no sino que ya hay hospitales que ya están se han puesto las pilas en ese tema y han organizado incluso físicamente por donde todas las especialidades que tienen más que ver con enfermedades raras pues que vayan estén ubicados físicamente en un sitio con una consulta nosotros por ejemplo colaboramos con varios hospitales de España para el programa de casos en diagnóstico pero colaboramos con uno que está en Madrid y en esa colaboración en Madrid hay un especialista que recibe los casos tanto por la parte pediátrica como la parte de los adultos pero luego tiene en colaboración con todos los especialistas que requieran ese paciente ya hay experiencias en hospitales que están haciendo la acción multidisciplinar siempre se ha hecho pero es verdad ahora te mando ahora te mando ahora te mando bueno ahora ya las cosas funcionan de otra manera y de estas unidades más dedicadas a enfermedades raras se promueve que el ahora te mando sea ahora te ven luego por ejemplo nosotros con el caso de enfermedades raras no lo hemos hecho muchas veces pero hemos hecho más en modelo americano hemos ingresado en un caso complejo lo hemos ingresado y se ha programado previamente al ingreso durante la semana todas las pruebas que se le iban a hacer y todas las especialistas que le iban a ver y se ha programado todo no es ahora te veo el caso que esté ingresado y voy a pedir especialidad a este especialista que venga a verle no sé ya sabía de antemano que tal día iba a ingresar un paciente y que teníamos que es un poco lo que llaman los americanos en el programa de casos en diagnóstico la semana del diagnóstico donde le hacen de todo pues si es un niño que tienes que anestesiar para hacerle pruebas pues la anestesia le haces la biopsia le sacas toda la muestra de sangre le haces el escáner la resumancia le haces todo a la vez la gastroscopia lo que le tengas que hacer y no que lo estés programando durante meses con ingresos sucesivos de las familias para anestesiarlo cada vez y hacerle una prueba cada vez porque requiere que el niño esté quieto y no lo puedes hacer el niño pequeño sobre todo y no lo puedes hacer sin que el niño esté anestesiado o sedado bueno pues ese tema la semana de la sedación vamos a ver lo llamamos la semana de la sedación los americanos bueno nosotros no lo hemos hecho muchas veces pero lo hemos hecho alguna vez y funciona bien para casos específicos y casos de este estilo desde el punto de vista del investigador ya sé que dinero pero que más echáis en falta para que esto te dé un cambio grande en los próximos años bueno pues hay una cosa que es importante y es tener datos poblacionales de referencia yo decía que hay que tener bases de datos comunes las bases de datos comunes nos pueden valer para diagnosticar algunas enfermedades que ya son conocidas eso es lo fácil pero la gran mayoría de las enfermedades raras es que probablemente es que no se conocen ni siquiera son las variantes que hacen el diagnóstico entonces realmente el disponer de acceso a bases de datos internacionales de frecuencias alélicas de población europea pues a lo mejor no nos sirven para el caso de la población en España y este tipo de iniciativas que en otros países están mucho más desarrolladas como por ejemplo en Reino Unido o en Estados Unidos iniciativas privadas donde hay muchísimos datos en España vamos muy por detrás y aquí nos hace falta datos de referencia de la población española porque si no no vamos a descubrir cuáles son los genes que causan determinadas enfermedades es así yo siempre creo que nosotros vamos un paso por detrás en la financiación de la investigación pero bueno eso es evidente aquí se dedica mucho menos dinero del porcentaje del PIB que en el resto de Europa y hasta que eso no llegue un gobierno que sea capaz de cambiarlo seguiremos iguales que eso os haya quedado en el tintero y que luego no se arrepintáis a la hora de decir tenía que haber dicho esto voy a ser la mala de la película venga pero una cosa que era la que preguntaba por ejemplo el doctor López de que la formación de los universitarios de medicina no es tan completa como se quería pero también nos pasa no sé si si estos reclamos les llegan a ustedes como profesionales de la medicina de enfermedades raras de que lo que decía el doctor por ejemplo ellos se implican pero hay gente que no se implica entonces si no haría falta una concienciación a nivel sanitario de que la enfermedad rara ya no es rara es una es una es un presente contundente que podemos atender a los pacientes de enfermedades raras y por lo menos poner la implicación de ver qué hago con este paciente y no hacer una simple derivación llevándote otra vez toda tu carpeta como entraste a la consulta eso nos pasa muchísimo yo no sé dónde está la falla pero es necesario a veces cambiar de médico dos veces o tres veces hasta encontrar uno que se implique yo entiendo que no es agradable escucharlo pero tampoco es agradable pasarlo sí pero probablemente esto se deba a cómo está el sistema sanitario organizado porque al final es más importante desde el punto de vista de los gerentes ver más pacientes que no ver a los pacientes a los que los profesionales pueden tratar mejor y no siempre tenemos la oportunidad de tratar a los pacientes con enfermedades raras que además saben dónde está el profesional o dónde está el centro de referencia que le puedan tratar pero es un problema de falta de acceso es así porque al final lo importante es atender a todo el mundo y la forma en la que se gestionan las citas en las consultas hospitalarias pues favorecen en este momento las primeras citas y no los pacientes que ya se están diagnosticados porque lo importante es una primera visita y eso es un sistema que es pernicioso porque los pacientes han aprendido que da igual el círculo pueden haber una primera visita y obtienen una cita mucho más rápido que no la cita con el especialista que quieren que a veces les tarda muchos meses eso es la realidad es un problema de reorganización de la gestión y que probablemente tenemos que ver como decía el doctor Posada esto de que los ESUR pero hay que poder acceder a los ESUR hay que poder acceder tuvimos muchísimo tiempo con un Cisco en cero ahora parece que se está recomponiendo un poco y parece que otra vez se empieza a poder hacer pero ahí también se encuentra mucha resistencia en las unidades de dismórfica por ejemplo se encuentra mucha resistencia a trasladar un paciente y se contesta a veces cosas que no son verdad y el padre se desespera y yo me pongo en el lugar y entonces uno trata de ayudarlo y de decirle bueno hay que insistir bueno hay que hacer esto bueno hay que hacer lo otro pero hay otros papás que se quedan quietos pensando que sí que hay que quedarse quietos y ese chiquito se agrava de manera lamentable y esas cosas hay que saberlas por ahí hay una cosa en el chat que es también verdad uno va a un servicio de urgencias y el residente que generalmente son residentes así se toca de noche más y es que a veces se agarran a la cabeza porque no tienen idea de por dónde empezar porque les parece que si tiene un síndrome todo es relativo al síndrome no señor revíselo como un chico que tiene un problema y ya yo después le digo si eso no es problema nosotros lo que hacemos a veces es hacer protocolos de urgencia en las asociaciones un protocolo de urgencia que lo tenés que tener siempre encima para que cuando llegues a urgencias lean por lo menos de qué se trata entonces esas cosas me parece que sí que falta un poco de a lo mejor yo no sé de qué de conocimiento de empatía de no sé no sé si le damos miedo los enfermos raros lo que pasa es que ha cambiado mucho la medicina ese cambio ha sido por la introducción o el crecimiento de lo que llamamos podemos llamar una medicina más científica con una base mucho más científica pero ese cambio no ha venido emparejado a introducir entre no solamente la parte teórica de las universidades porque eso no se vive en la parte teórica sino se vive en la parte humana cuando llegas al hospital como estudiante de medicina es la parte vocacional sabemos estamos formando médicos que están perdiendo la vocación por la ciencia cuando no son incompatibles tú puedes ser vocación pues tener una vocación y puedes dedicarte a tus pacientes en cuerpo y alma e implicarte con tus pacientes esa empatía que tú decías y a su vez ser un científico nosotros nosotros aquí en nuestro programa de casos en diagnóstico es que yo contesto a madres que me preguntan de cómo va lo de mi hijo por las noches y tengo intercambio con madres por las noches por correo electrónico no pasa nada por eso es una obligación lo veo como una obligación pero porque yo me he formado en un momento donde la parte vocacional también era muy importante ahora no es que no haya vocación la gente evidentemente los estudiantes eligen medicina porque son de vocación medicina pero luego la formación les mete mucha ciencia les mete mucha caña con la formación científica y luego llegas entre lo que decía Antonio de la parte del sistema sanitario que es un corset y que tienes que ver tantos nuevos y tanto no sé qué y hacer no sé cuánto y le ponen en parámetros y no sé qué de gestión y bueno yo quiero dedicarme a mi vocación claro que tengo que conocer claro que tengo que saber pero tengo que dedicarme también a mi parte vocacional y no les da tiempo entonces solamente hay algunos que sacan ese esfuerzo extra y no dejan perder su vocación y encima son excelentes médicos científicos pero algunos la mayoría pues se dejan llevar por el sistema van perdiendo la parte vocacional con el tiempo y se dedican pues eso a ser muy buenos profesionales desde el punto de vista científico pero poco empáticos muchas veces hay un halago para el doctor Posadas ¿no? que ahí que dice que yo quiero un médico como el doctor Posadas no lo compartimos bueno no tampoco sería tan solucionable no soluciono las cosas porque también es verdad que hay un problema de conocimiento en las enfermedades raras cada día mayor el problema de conocimiento cada día mayor siempre digo cuando hablamos de fenotipos clínicos y nosotros siempre decimos lo mismo nuestro programa de casos diagnósticos siempre son niños o niñas que vienen con discapacidad intelectual rasgos autistas más o menos a veces tienen microcefalia y a veces tienen algún rasgo de inmunófico pues no tenemos ningún caso igual a otro cuando llegamos a diagnosticar cada caso es de su padre y de su madre como solemos decir ya llega un momento que me dicen me da igual la parte clínica vale vamos a recogerla porque hay que recogerla pero vamos a estudiar qué es lo que tienen por debajo porque es que al final los genes al final encuentran vías donde al final los rasgos son todos muy parecidos clínicamente antes de dedicarme a las enfermedades raras siempre decía lo mismo en la hepatitis te pones amarillo en mi época conocíamos dos tipos de hepatitis ahora conocemos un montón de casos de tipos de hepatitis al final ¿cómo se pone un enfermo con hepatitis? amarillo le pone amarillo le sube la sensación sabe que crece el hígado el clínico al final lo que tú tienes antes de la sordera pero no todas las sorderas son venier claro si no te pones la sordera claro hay una pregunta síndrome de Jorgen quieren saber si hay nuevos tratamientos para enfermedades subinmunes como Jorgen fuera dentro de España o alguna investigación metodora incluso para que tengáis conocimiento Antonio tú que estás más o menos en enfermedades subinmunes claro pero realmente sería muy pretencioso por mi parte decir que puedo estar al día en todas las enfermedades subinmunes porque no es verdad es decir el nivel de especialización eso hay que explicarlo muy claro yo siempre digo que es que el nivel de especialización y lo que hacemos ahora los médicos sabemos de muy pocas enfermedades algunos sabemos de algunas mucho pero de la mayoría de las enfermedades no sabemos nada no se puede pretender saber de todo entonces estamos cada uno probablemente especializados en el campo yo no sé por dónde va la investigación del síndrome de Jorgen a nivel de ensayos clínicos con sinceridad podría hablar a nivel de la hipoacusia pero no porque es que al final las enfermedades son un constructo donde intentamos meter pacientes que se parecen entre sí por ponerle un tipo pero probablemente yo creo que la clasificación de las enfermedades reumáticas como sabéis se está replanteando a nivel molecular y lo que hasta ahora se ha llamado síndrome de Jorgen que lo desconozco probablemente se reclasifique y pacientes con Jorgen ahora tengan un fenotipo molecular específico que es el que va a ser entonces no quiero entrar en cosas en las que realmente no estoy al día aparte que una cosa es la terapéutica y otra cosa es la terapia y otra cosa en las enfermedades altimunes donde no son enfermedades monogénicas al uso independientemente de que haya genes de sustitución pero no es la clásica enfermedad rara monogénica donde un gen le atribuyes el 100% de la causalidad sino que aquí pues a un gen le puedes atribuir un 20-30% de causalidad otro 20-30% y luego hay otra una serie de influencias de factores ambientales lo estamos viendo ahora cuando estamos viendo el COVID y viendo los efectos del COVID después de una infección viral hay verdaderos desarrollos en toda la enfermedad autoinflamatoria que tienen los niños que han tenido algunos niños muy graves pues no porque las miocarditis toda la vida sabíamos que después de una infección viral había miocarditis autoinmunes y cuando no tenías el antecedente de la infección viral una enfermedad autoinmune pues vamos a ver qué hacemos con ella y al final claro sabemos que hay muchas enfermedades virales que al final desarrollan situaciones que son de autoinmunidad en el corazón en el pericardio o en cualquier otro árbol incluso sistémico como pasa los síndromes antiplamatorios estos de los niños o sea que es que en la autoinmunidad no entran solo los genes entran más cosas que los genes totalmente de acuerdo la terapia es muy difícil la terapia es muy difícil pero a la vez también tenemos un arsenal de anticuerpos inhibidores contra diferentes cifoitos C y B que los están utilizando en diferentes enfermedades autoinmunes y en mayor o menor medida funcionan y eso es lo que estamos tirando en terapias bueno pues si os parece pues cerramos aquí la mesa redonda no queremos abusar demasiado tampoco de Manuel Antonio y de Rosa ha sido un placer teneros agradeceros de nuevo vuestra colaboración y espero que haya sido de pues de al menos de de uso y de esperanza para muchos de los pacientes y les he aclarado muchas cosas evidentemente por nuestra parte estaríamos encantados de volver a repetir la experiencia y y nada más de nuevo reiterar nuestro agradecimiento desde la organización del congreso vuestra participación en la mesa redonda y si no queréis añadir nada más pues pues cerramos Mario si me dejas quería agradecer a mis dos compañeros de mesa y estoy orgullosa de haber estado con dos personalidades como ellos gracias a Fede y gracias a ti gracias gracias por la invitación y bueno realmente yo creo que la conclusión que a mí me gustaría sacar es que la investigación tiene que potenciarse más en enfermedades raras porque realmente es la única forma de avanzar en el diagnóstico totalmente de acuerdo además tiene que subir la dotación de la investigación en todos los en todos niveles y así no van a tener problema a la hora de dónde poner el dinero que es lo que ha dicho antes Manuel es decir el problema no es no es dónde ponerlo sino cuánto dinero ponemos y entonces lo tenemos todos claro y ahí es donde tenemos que empujar todos investigadores, médicos pacientes, asociaciones todos a la vez para que realmente pues se den cuenta dónde está el secreto del éxito muchísimas gracias y que tengáis una buena noche gracias adiós gracias para vos Gracias por ver el video